Faltan 6 días para el lanzamiento de mi álbum en plataformas digitales, que nervios, o sea, acá en mi zona horaria faltan 10 Ojalá haya solucionado todo Suerte Mila del futuro 1, 2, 3 El track número 6 de mi álbum es una canción que ustedes conocen como escribir una canción Sobre lo que le diría a mi yo de 16 años, ese es el título más complicado que me ha tocado redactar En verdad yo estaba como, ¿qué? Pero esta canción, como ya creo que lo saben, creo que alguna vez lo dije o ustedes lo asumieron, se llama Caer de pie El proceso de esta canción, bueno, esta canción la escribí en diciembre del año pasado Y fue como cuando ya empecé a agarrarle ánimo a empezar como todo este proyecto Y bueno, me demoré bastante no escribiéndola, pero sí como produciéndola y todo eso Porque pues la música sí es mía y usé mi controlador y pues mis herramientas Y el video también, quise hacer una cosa toda loca que me ayudó mi novio Gracias, te amo Pero sí pues fue un proceso largo y lindo, pero que me permitió, me permitió pues empezar como Como todo esto, ese es el principio ya como de Mila, asumiendo que esto es lo que va a ser La subí el día de mi cumpleaños del año pasado y ya fue cuando le dije al mundo como Esto es lo que voy a hacer y no me importa si a nadie le gusta Pues claramente esta canción está inspirada en la Mila de hace 16, no, 16 años, pues de mucho La Mila de 16 años Es que la verdad a mí me gustaría un día pues si fuera posible sentarme a hablar con ella Y mostrarle que así estuviera bien o estuviera mal y estuviera sufriendo por muchas cosas Pues la vida pasa y ya estás bien y vas a estar bien y de pronto eso se los digo a ustedes Y es común que cuando estamos en el colegio y ese tipo de cosas nos juzguemos y pensamos que Nuestra vida no va a ser nada asombrosa, pero están ustedes decir que tan asombrosa es Y eso fue lo que decidí yo y ojalá pudiera mostrárselo a esa Mila Como esta y como otras mil veces más esta, no sé si es la penúltima o la última vez Que le dedico una canción o como que le dedico este sueño a esa niña Porque saben que es muy chistoso Pues para mí es muy curioso que yo durante muchísimo tiempo, desde muy chiquita Supe que quería cantar y supe que quería, sí, vivir de la música Pero de pronto en mi niñez y en mi adolescencia como que no encontraba la manera Y estaba tan abrumada por tantas cosas como a nivel social, a nivel académico Que pues no llevaba a cabo como proyectos Pero siempre había como una vocecita en mi cabeza que me decía Eso yo sé que la yo grande se va a encargar de eso O sea, yo tenía, a esa edad yo ya tenía fe en mí como grande Como hoy en día Yo soy grande, según yo No, sí lo soy, tengo 23, Camila Y por todas esas veces que puse mis esperanzas, mi misma grande, mi misma de 18, 20, 23 años Pues le hice esta canción como a ella Para que sepa que sí, que acá sigo Acá sigo trabajando por lo que quería y por lo que queríamos Escogí caer de pie porque desde esa época Cada caída, cada fracaso Cada mal día y cada vez que me dieron que no Yo igual dije sí De pronto en el momento sí me di por vencida algunos días Y dije no, yo voy a tirar la toalla nomás Nomás Pero siempre hubo algo que me hacía volver a empezar Y es que yo creo que los sueños son importantes Pero es importante que te guste tu sueño Que te guste lo que te dedicas Y eso es lo que a mí mantiene a flote Yo no hago esto como por solo probar un punto O llegar a cierto nivel de reconocimiento Yo hago esto porque me encanta Me encanta escribir Me encanta cantar Y pues todos sus derivados Que es todo esto me gusta Y alguna vez vi un discurso de un actor que no me acuerdo quién es En el cual decía una frase que era Fall forward Que significa tipo, según yo, no sé Mi bilingualizón como este Pero como según yo es caer adelante Caer hacia adelante Con cada caída, con cada tropiezo Nos acercamos un poco más a lo que queremos Sea por lo que aprendimos en ese proceso O por lo que representó en nuestras vidas Y pues esta es como mi versión de esa frase Mi frase favorita es Y con los años se separan los recuerdos de los daños Y que frase cambiaría la parte en inglés de pronto Siento que no pega tanto en esa canción Y me hubiera gustado como utilizarla en otra canción en inglés Porque para los que no saben yo también escribo en inglés Y de hecho mi primer EP que es como un álbum chiquito de cuatro canciones Es de... es totalmente en inglés Lo pueden encontrar de hecho en Spotify por si quieren chismosear Esas canciones son muy importantes para mí Sobre todo la primera y la tercera Me gustan mucho Y me gusta mucho escribir en inglés la verdad ¿Y qué punta le oye la canción? Le doy un 7 de 10 No le doy más porque me hubiera gustado que la música fuera diferente Como que me emocioné mucho con el controlador Porque era la primera vez que lo usaba El controlador es un pianito chiquito que hace cositas Es que no se alcanza a ver pero está ahí Después van a saber qué es Ay ya en qué voy a ir a mostrárselo Porque yo soy una impaciente El controlador ese estaba ahí Nadie ahí Me emocioné mucho Y una canción que me hubiera gustado que fuera como más tranqui O no, tranqui Termino siendo como un acústico pop medio tropical reggaetón Con parte en inglés Es súper extraño Pero bueno Los procesos así son chéveres Los resultados así son Son cool Y bueno ese es el fin del video Espero que les haya gustado Los invito a que vayan a mí Ságanme a ver el artwork que hice para esta canción Y ya les mando un beso Un abrazo Y nos vemos mañana Chao 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 Gracias por ver el video.